Combinar es una destreza básica que practicamos en los tres libros de Hegarty. Combinar es cuando juntamos las sílabas o los fonemas en una palabra hablada. Esta destreza ayuda a los estudiantes a decodificar palabras cuando empiezan a leer. En el libro de preescolar, solamente combinamos palabras de dos sílabas. En el libro de kinder, combinamos dos fonemas para hacer una sílaba. Combinamos dos, tres y cuatro sílabas para hacer palabras. Y también combinamos dos y tres fonemas para hacer palabras simples. En el libro de primaria, combinamos sílabas y fonemas para hacer palabras. El movimiento para combinar es así. Junte las dos manos con las palmas tocando para hacer un cuchillo. Corte de derecha a izquierda haciendo un corte por sílaba o por fonema. Después, mueve las manos de derecha a izquierda para decir la palabra entera. Los estudiantes van a reflejar los movimientos del docente. Por ejemplo, el docente dice botella y los estudiantes dicen botella, botella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!